el siguiente nivel creo que es una repetición de otro no lo sé ok esto es para hacer vidas 100% seguro prima pero la pregunta es por qué me das una vida enseguida es complicado porque es complicado tal vez como la habilidad hay no te puedo creer derrape derrape como un desastre en el momento menos indicado derrape bueno a correrse ha hecho a la diferencia pero ya el momentum se fue no el tuc menos indicado y no gane la vida para soportarlo los sobredos de los últimos mundos siempre son un briga líneas no sea la marrera la super amor encima es con el tiempo para pensar pero sí para progresar vamos luigi vamos es tu habilidad poder sobrepasar a tu mano porque chocó para ese lado tururututum que estoy haciendo mal no por el momento se pierde y no me apure vamos todo tiene que ser más o menos rápido ups ya la marrera no no la embarré se lembra bien continuó no continúa y es tal vez tenía algo ahí no se puede no decime que no es esto esto me suena mucho salida secreta a mi mamá que no o si salía secreta no creo que salía secreta si necesito se vuelva la boa comienza el partido pimba tumba web no bueno me preguntó si con un combo ahí me da más vidas si me he hecho con los contra mismo guau y ya salió para el lado me corre 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 pero es momento uno pierde el momento un es el tipo de los de luigi y no lo pierdas el momento a ti no te necesito a ti siempre te necesito no puedo intentarlo por cualquier lado de la banda y 321 y así días bonos estaba siempre siento seguro que era el acceso al siguiente nivel tal vez me equivoqué realmente pensé que era el exceso al final al final la vida es igual en este mundo creo que te hace regresar para atrás alguna vez porque se desalgo nos llama a dar cuenta maldición todo eso solamente me estaba engañando a mí mismo con esto y mira dónde está el final estaba al lado del final todo este tiempo y por mi tontería no había llegado bueno 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 bastante corto pero bueno sabiendo cómo es el final creo que es mejor que sea de esa manera web corre que corre claro es como para engañar del tipo hace el hecho sobre dos tiene que hacer lo mismo pero no no es así a ver pimba bien llegamos acá salto místico confuso y tocamos el banderín y vamos al de sobre tres la verdad que es un nivel bastante tranquilo como un bonus si lo haces bien para hacer la vida pero hasta ahí llega oh esto tiene una pinta de que va a ser un dolor de cabeza y creo que ya lo es no sé ni cómo se revivió eso no sé si ok dónde va esto y este no me hace gracia no va dónde iba oh i necesité una vida ya urgente pero que no creo que no nos jugó hacer no buscarnos porque se complica 2 a a ver a estos antiaéreos hammer bros los antiaéreos por excelencia no te puedo creer y no te puedo creer no me acordaba nada este nivel también mi mente lo había bloqueado de los traumas que me ha dejado pero si fuera un nivel que se perdiera mucho suelo recordar esos detalles no no necesitaba ver cómo pero más tarde pero bueno no no era esta parte ya si toda la altura para decir a javier high ground lo que es cada guarda no bueno algo así aquí tengo el terreno alto en aquí se ha terminado un titulo sayonara sayonara dije yes y ahora no no tenía la ventaja y le perdí porque acá no me acuerdo que fue lo que me encontré esto a esto no puedo ok esperar si da sus frutos lo que sea el último extrañaría si no lo fuera y pensé que llegaba pensé que llegaba vamos tengo que acordarme como si fuera un juego de ritmo bueno que juego de ritmo es la pregunta también y es la primera parte pasada no pensé que tenía más momentum pero no tenés ventaja no te puedo creer salte directo al martillo el señor angie el cual por suerte es rng que es random número generator que se llama en español número de la teoría general de número de la detetoria que significa que si hace tal número en ese rueda de la fortuna de los números virtual igual invisible por cierto tipo el hammer ross hace cierta la acción si sale otra a el jano que va a hacer otra acción y así sucede con muchos enemigos que actúen de forma aleatoria o predispuesta según un generador aleatorio y como hacemos este nivel la idea es que no te cortes esto no fue muy inteligente pero lo hago porque por aquí sabe lo que sí dale porque pierdo tiempo en teoría puede generar hasta dos o tres ya pimba el bullpits no yo la vemos de haber un hombre estoy siempre seguro pero chances son un poco inquietantes y salgan a la salgan a la no voy un poco hay un hammer bros no para que hay un bull de pil y después hay un hammer bros y no me acuerdo cuál fue mi decisión a nada salte y salto o fue escena a ver 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 decisiones decisiones salto que salto adaptabilidad un hongo reflexibilidad ante situaciones peligrosas y ante infortunios tuc tu tuc 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 tv y otro de estos bien eso de un grado de la eteridad acá tengo uno de estos otro de estos ya que tengo un jame bros luego otro y tengo otro bien tendré otro ahora este no me gusta bien 2 pero ese desaparece antes haga eso eso es bastante ayuda tira bien prima y en hoy yo tengo superados y hay que agarrar las variables modas para un lado y unificado de sobre 4 finalmente es el fin es el mismo nivel que antes maldición maldición pero con ligeras diferencias y creo que el laberinto está todo pegado ya no es un laberinto es algo de derecho es más una carrera obstáculos que otra cosa no me acuerdo si hay algo más y es pero puede ser que no me ayude que me perjudique más que ayudarme y esto es más complicado creo que hay que seguir de largo la limba mi memoria me dice que tengo que seguir de largo puede ser cierto puede ser que no nunca se sabe con esta memoria lo que bueno vamos que vamos es en otro lugar para él no 2 2 cabía algo no sé por qué me dice que hay algo místico y confuso ok no está eso nada más creo que hay un bonus pero no es real o sea es eso que te lleva al sector final y la batalla final el primer bowser falso otra vez por diezgésima vez no hay el hammer bros no sé ni cómo reaccione a eso eso no sé cómo me ver mi memoria muscular está recordando eso y ahora el problema esencial es eso bueno está todo visto está todo más o menos recordado que empiecen los juegos pam 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 tú 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 y a su primera parte uno de ayuda sobre todo con el hammer bros que es medio aleatorio esto salto cuántico número uno salto cuántico número uno fallido o no hemos chocado contra el planeta tierra bueno bueno aprecio planta no entonces aprovechamos en 321 va hongo muscarinis muscae o algo así el cual es venenos a la vida real pero da poderes en este juego por alguna razón no sé por qué nunca no sé pensaron en cambiar el perfil del hongo pero sería medio raro también y la gente no se acostumbraría y no agarre el hongo yay ok estamos y la red ya el tiempo me está jugando una pasada loca tú 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 no supuse que como la anterior y vapor pero no salto cuántico corrida de cuántica recuperada cuántica hongo cuántico fue cuántico milenario ancestral ay no no logran a la hongo movida cuántica aclaro hice un media oprimida de a y eso fue lo que me salvo ni nada porque yo sabía lo miré y dije este va a salir de vuelta porque es el del tipo rojo pero no salte igual vamos un pari nis we algún día lo voy a ser más controlado pero no será este día jajaja vamos y sale pongo por alguna razón está en este nivel y otro otro no pero si saltan tres o algo así we no voy a saltar el próximo pero por lo menos podría aterrizar al lugar que me conviene pero no lo hago por alguna razón toda tubería tiene la planta te voy a perdonarme procesa lo ya hiciste esto lo hiciste bastante bien en una de las primeras veces por alguna razón pero siempre me pasa de eso cuanto más así a salvo algo como que confío más en mi memoria muscular que en mi memoria de recuerdos actuales se llama así son diferentes tipos de memoria alguno puede hacer tal vez acá hay un flor de fuego vamos plantita tengo cosas para hacer hermanos que atender y cosas que derrotar we ah eso es muy bueno por ahora la madrana el suelo mantener el hongo ya sería una victoria hay algo mi cerebro me dice que hay algo se me brota me más información we pongo como dice antes porque me acuerdo que perdí el hongo antes de la planta creo entonces tuve suerte what the fuck tuve suerte eso se ve me eso siempre a esos saltos de tubería con píxeles vamos para ahí vamos para allá agárralo un hongo y te sorprenderá y Puedo haber evitado eso, ya lo he hecho Pero no Ay, ¿por qué? El viento El viento juega un papel importante en este juego Y yo lo he jugado Y lo juega de vuelta y lo hace Y lo hace A un guito Vamos pa' ahí Punto bajo Punto Quería hacer el salto pincelado Pero no Bueno, en vez de en seguridad Ayudo Adiós Salto número 1 Ya había saltado Así que tardó unos segundos en saltar Esquivo Tardé un poco Pero está Está todo Y tengo que prepararme para el salto de la plant A ver si puedo preparar el salto Sí A ver Yes A ver, entonces Tenemos el Bowser falso Tenemos El Hammer Bros Creo que hay otro Hay más obstáculos Que les sortí de todos Ahí Esto 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 No ¿Eh? Oh, es la oa falsa No sabía yo La pregunta es Esto, ¿cómo era? Ya perdí un... Ok Era un poquito más fácil De que me guardaba Ah, qué hace princesa Vamos a tomar unos jugos de naranja Con papa fermentada Oh No me acordaba tantos detalles Gracias Luigi Por restaurar la paz En nuestro reino Por ahí Por nuestro héroe Luigi Adiós Guardar y salir Bueno Espero que les haya gustado Revisitar el Super Mario All Stars Jugamos un poco a todo Tal vez Sé que no No fue Básicamente Una revisitada De De que Revisitando cada nivel Tal vez Lo haga en otra oportunidad Básicamente Fútbol Utilizando Todos los Warp O la mayoría de ellos Pero bueno Fue algo para disfrutar De los 35 años De Super Mario Sayonara